¿Qué es la falta de información y preparación y equipación para salir a la montaña? Lo que a nuestro juicio falla es la falta de información y preparación y equipación para salir a la montaña. Aconsejamos que se valgan de guías, que se informen, antes de lanzarse a la montaña, a pasar una jornada festiva. ¿Hay más accidentes? Si se va volviendo a la normalidad, que parece que es el caso, la gente sale más. Por lo tanto, hay más personas que acuden. Por probabilidad es natural que pueda haber más accidentes. Esto no quiere decir que no tengamos que seguir apelando a ese mensaje de prudencia, de responsabilidad. El número de rescates que realizó la Guardia Civil, en comparación con el año pasado, este año llevamos más rescates, como es obvio. Por tema de la pandemia. Pero no son números muy alejados del año 2019. O sea, que estamos en la medida de cifras, se ha incrementado un poquitín, pero es normal. Hay más gente que sale a la montaña y salimos de un año de pandemia. En cuanto a fallecidos, que hayan intervenido los equipos de rescate de la Guardia Civil de Montaña, pues ha habido siete fallecidos vinculados con el tema de montaña y otros tres que se han utilizado personal de montaña para rescate, pero que no están vinculados con la montaña. Un tema de un suicidio, de un recogido de setas y una persona que desapareció. Gracias. Gracias. Gracias.